Hay películas que nos invitan a viajar, así que vamos a hacer una lista de 10 recomendaciones que creemos que os pueden invitar a viajar ahora que el verano se acerca. Porque viajar es una metáfora de la vida, hay que aprender, conocer, abrir la mente, recorrer un camino y ver por dónde quieres ir y hasta dónde quieres llegar y sobre todo, de qué quieres desprenderte. Así que hay muchas películas que plasman esta sensación y que sacan ese espíritu viajero que tenemos dentro. Así que vamos con esta lista, empezamos y recuerda que si tienes algún comentario, siempre nos puedes decir qué película echas de menos. Into the Wild. Comenzamos con un clásico, con una maravilla de Sean Penn sobre un muchacho estadounidense que, harto de la sociedad moderna, decide emprender un camino para conocerse a sí mismo y viajar por zonas remotas de su país. La banda sonora es de Eddie Vedder, el genial cantante de Pearl Jam y es magnífica. Es un metraje muy emocionante, aunque tiene muchas críticas sobre ese espíritu viajero que significa, muchas veces, alejarte de la sociedad en la que vives, que te puede gustar más o menos, pero no debe llevarte nunca a hacer imprudencias. The Way, aunque es una producción estadounidense, es un tributo a uno de los viajes más emblemáticos de Europa y concretamente de España, el Camino de Santiago. La película, interpretada por Martin Shen y dirigida por su hijo Emilio Estevez, hijo y nieto de un gallego, por cierto, es todo un tributo al legendario Camino Ancestral. Es una defensa del caminar, del aprendizaje cuando crees que ya no tienes nada que saber. La historia cuenta como un padre termina el peregrinaje de su hijo, que no pudo completar, esparciendo sus cenizas por diferentes puntos de estos bellos paisajes celtas del norte de España. La vida secreta de Walter Meaty Segunda adaptación del cuento homónimo de 1939. Está dirigido y actuado por Ben Stiller. Pero que este nombre no te asuste. No es una película de humor llena de chorradas, es una oda al viaje con una fotografía maravillosa. Canadá, Islandia, Himalaya y muchos paisajes míticos que, en un principio, están en la cabeza de un protagonista soñador que no se atreve a hacer nada. Hasta que se atreve. Perfecta para motivarse a salir. Viaje a Darjeeling Owen Wilson, Adrian Bodry y Jack Weirman interpretan a tres hermanos estadounidenses que han estado sin contacto durante un año porque no se llevaban bien. Para reconciliarse deciden recorrer la India en un viaje en tren para volver a estar unidos tal y como estaban antes. Su proyecto inicial cambia cuando son expulsados del tren, abandonados en el camino y tienen que improvisar un nuevo viaje. Pero son esas dificultades las que hacen que con el tiempo se recuerde el viaje como una anécdota y, desde luego, la que une a los protagonistas. Diarios de una motocicleta Road movie que cuenta la vida del famoso Che Guevara por Latinoamérica en 1952. Independientemente de la afinidad política que tenga cada uno con el revolucionario, la película sirve para conocer la realidad del continente en aquellos años, viendo como un joven idealista y culto observa las diferentes realidades de cada país y llega a las conclusiones que llega diciendo que tiene que hacer algo. En cualquier caso, el recorrido de motocicleta es una metáfora más de las dificultades de abrir la mente, de expandir el conocimiento y, sobre todo, lo que muchos mochileros dicen, la enorme generosidad de la gente humilde. La playa Un joven estadounidense interpretado por Leonardo DiCaprio descubre un lugar en Asia donde los viajeros se establecen para dejar su vida atrás. El protagonista quiere alejarse del turismo convencional, por lo que se adentra en esa comunidad que está rodeada de misterios. Perfecta para recordar que durante el viaje hay que improvisar y estar abierto a cambios inesperados. Siete años en el Tíbet Brad Pitt interpreta a Heinrich Harer, un escalador austríaco que, en nombre del nazismo, quiere coronar el monte Nanga Parvat. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial es capturado por los ingleses y arrastrado a un campo de prisioneros de que se acaba escapando. Y acaba viviendo en el Tíbet, aprendiendo la cultura budista y los cambios en la China del momento, renunciando a su actitud egoísta y todos sus ideales políticos y sociales. Alma salvaje Una joven autodestructiva decide curarse a sí misma gracias al caminar y al viajar. Un divorcio, la muerte de su madre, fueron hechos determinantes para que Cheryl Strayed caminase más de 1.600 kilómetros por el sendero de las cimas del Pacífico, es decir, desde México hasta Canadá. Una historia de redención consigo misma que demuestra que viajar es curativo. Un mapa para el sábado En modo documental, un productor de la HBO cuenta su viaje por el mundo en 12 meses, recordando que se pueden hacer muy buenos amigos en poco tiempo y que nunca les volverás a ver. Esta película sirve también para recordar a los viajeros que han sido parte de algo maravilloso y grande que han coincidido en un momento, en un sitio, en el tiempo y que no se volverá a repetir. La vuelta al mundo en 80 días Vale que estemos hablando de una comedia al estilo aventuresco de Jackie Chan, pero se trata de una novela de Julio Verne, el escritor que desde hace más de un siglo ha inspirado a millones de viajeros con sus textos. Se trata de una historia clásica que hay que conocer y que va a las raíces de todo lo que tiene que ver con viajar, aprender, conocer, pasarlo un poco mal de vez en cuando y todas esas típicas cosas que vemos en los viajes. El viaje de tu vida Una mujer joven cruza Australia con unos camellos y un perro que es muy fiel. Esta premisa, que parece bastante simple, da lugar a todo tipo de aventuras y dificultades, más en un país tan complicado en cuanto te aventuras al interior. Sirve para desconectar de los paisajes bucólicos de las películas de viajes y hace hincapié en otro elemento indispensable de los paisajes, la cantidad de gente rara que se conoce por el camino. Made in Trip No fue hasta 2012 que alguien dio la vuelta al mundo en un barco en solitario. Tuvo que ser Laura Decker, una neozelandesa holandesa de 14 años, la que circunnavegase el globo sola, saltando la fama y ganándose una película en su honor. Este largometraje cuenta las dificultades para llevar a cabo semejante travesía, un canto al espíritu humano, siendo incluso más impresionante esta proeza dada su corta edad. De hecho, precisamente por eso, la película también cuenta como la justicia holandesa trata de impedir ese viaje, ya que les parecía una irresponsabilidad. Y como Millennial que es, pues relató su viaje en redes. Y esta es nuestra lista de películas que inspiran a viajar. ¿Hay alguna película que eches de menos? ¿Alguna que te ha llevado a ti a visitar algún sitio en particular? Muchas gracias por ver este vídeo. Os recordamos que forma parte de un artículo de lascosasquenoshacenfelices.com, la web en la que hablamos de cine, de series, de libros, de videojuegos, anime, cómics, todas esas cosas que nos hacen felices. Y si nos sigues en redes, pasarás a formar parte de los sorteos que organizamos en la web. Así que no te nos pierdas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.